Estamos aquí en el CDI Victoria Orlando Medina para ver qué opina el personal de salud y la comunidad sobre el tercer aniversario, veamos. Hoy estamos celebrando el tercer aniversario de nuestro CDI que lleva el nombre de Victoria Medina, un luchador comunitario, quien también estuvo aquí en el año 2007, 2008, 2009, 2010, que él fallece y luego en el 2011 es que logramos que se culmine esta obra. 150 aniversarios del natalicio de José Gregorio Hernández, de dar comienzo a la tercera visita a casa a casa que va a comenzar en el día de mañana, donde vamos a ir a todos los hogares de las personas con discapacidad y además, por supuesto, de festejar el tercer aniversario de este CDI. Esos años que tiene la misión Barrio Adentro en nuestro país, ¿verdad? Este casa a casa que cumplimos con nuestro pueblo, con nuestras personas con discapacidad que no pueden llegar a estos espacios y brindándoles la salud al pueblo, como fue el sueño de nuestro comandante Chávez y como fue su última voz, aquí nadie se rinde, seguiremos adelante, pase lo que pase, estamos pies en lucha, pies en guerra con nuestra misión Barrio Adentro. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!